Un saludo, un abrazo para todos, unas disculpas porque el fin de semana pasada no pudimos hacer el en vivo Pero el día de mañana los espero a las 4 de la tarde, ahora si vamos a tener el en vivo Les voy a contar, tenemos dos nuevos acuarios en el canal Y ahorita los van a checar un poquito para que los vean y ya mañana los van a ver con toda la calma Entonces nos espero a las 4, mañana ya saben, el Mario Golfing 201 Y vamos a hablar temas sobre lo que es el acuario de los 5.000 suscriptores Gracias a todos ya estamos en 5.050 o algo así, ya pasamos los 5.000 Y vamos a hacer la rifa de ese acuario que ya está genial Ok, tocayitos Les invito a que vean aquí a los niños Les invito a que vean aquí a los niños Les invito a que vean aquí a los niños Nos vamos a ver con calma, es un Oscar Tigre importado que lo chequen, ese acuario también es nuevo son dos nuevos acuarios que acaban de llegar al canal el gran apolo debajo tenemos otro amiguito también ya saben, el camarón, ahí está ok tocaditos, os espero mañana mañana nos vemos, un saludo, cuídense mucho y bye